¿Qué es el vicegobernador? En el objetivo hicimos 3 nuevas perforaciones con la colaboración de la empresa que está haciendo la Ruta 23 y ahora esta semana va a venir Ingeniero Olivares estimativamente el martes o el miércoles con la gente del DPA de Bariloche y vamos a evaluar en definitiva si tenemos o no, porque no estaba muy seguro, vuelvo a reiterar, por el retiro de la SNAPA, es un problema gravísimo. Otro tema también que los preocupaba y que logró una solución tiene que ver con el transporte de pasajeros en la línea. Bien, estamos en contacto con las grutas, inclusive va a parar acá, la gente va a venir acá a sacar el boleto, a esperar porque tenemos calefacción, tenemos agua instalada, de manera que va a ser un beneficio para la gente. Ya está concretado con las grutas, una chica va a vender pasaje, va a tener un pequeño porcentaje, pero bueno, dentro de todo estamos re contentos porque la gente va a tener donde esperar el colectivo, más en la zona de invierno que acá hay un clima que los conocemos todos como es. A propósito, bueno, ¿cómo los trata este invierno que vemos la nevada copiosa? Bien, muy bien, aparte la provincia nos mandó muy buena cantidad de leña, así que la gente está muy conforme, garrafas también repartimos, así que es la primera vez que la Comisión de Fomento reparte tanta leña a la gente. Le dimos leña pero en cantidad, no tiene nada que decir, al contrario, le dimos de más, de más, como nunca se ha dado. Así que estamos reconformes en ese sentido. Bueno, una reflexión final respecto de esta visita de Luis Gornado. Muy agradecido, aparte de la sorpresa que nos dio, pero ojalá que se repita. Muchas gracias. Al contrario.